De cemento el tapiz, desde las calles solo escribe este lápiz a la verga esos groupies Solo se creen papis, yo no busco una amistad, solo una mujer para con charlas Viajar a París, todo es una mierda y me llena la bilis, esta música es mi cáliz Superen mis skills y mis skins, solo son drag queens y se creen kings Sueno mejor hasta cantando un cover, en tu casa tienes a tu paga el póster Quieres que te patrocine Oster, tu culo lo comprar es Bulo Monster Quieres el cuerpo mover, no los quiero ver, vine a demoler Sin revólver de mi puesto no me pienso mover Soy Ghost Ross y no tengo el Blackberry Tors, vine con mejores flows Pídele un estilo a Santa Claus, aprende box, visita el Bronx Como un Big Box, suena hasta en Big Box, pon en tu portada Megan Fox Me vale verga el rap ecuatoriano en blogs, todo es una mierda, soy Ghost Ross No me ves en LED, vístete con Econ Limited, búscame en la Ferro o en la web Compra mi EP, tu micro de papel crepe, nada evita que me trepe Se creen mucho mejores por hablar más rápido, pero solo son transexuales que tienen su culo partido Con sus batallitas, con su patrocinio, con su ropa, con sus sellos, con su promoción Con sus eventos, con su circulito, con sus monopolios, con sus voces fingidas y con todas sus mariconadas Solo veo pan y circo, el hip hop se ha vuelto opio para el pueblo Hojas dueltas, cerradas puertas, raperos en muletas, sigo haciendo mis maquetas Para ganarme unos dólares, mejor cachineando Compro viejo de puta, eres mi recluta, metas tú del jefe de la junta, micro en la punta Llenando hojas tengo flow y me basta que le agrade a tu mente tan nefasta Mi rap sin pasta, pero de alta casta, represento a unos ebros y drogados por misterios Momentos con millón de cuentos, viajando con los vientos, diversos tengo cientos Y me preguntan cuál es mi estilo, solo afilo, no vacilo No soy pupilo, ni titilo, ni aniquilo, he estado líquido, poco presumido No soy estúpido, este cabrón no se ha ido, solo de lo mío cuido Es hardcore vivido, siéntelo del mismo modo Del animal antrófodo que degusta de mi yodo Su hip hop es basura, no cultura, llenos de usura Con tortura de poca locura, lo mío dura, todo es una mierda Soy host rush No me ves en LED, vístete con Econ Limited Búscame en la Ferro o en la web, compra mi EP Tu micro de papel prepé, nada evita que me trepe Se creen mucho mejores por hablar más rápido Pero solo son transexuales que tienen su culo partido Con sus batallitas, con su patrocinio Con su ropa, con sus sellos, con su promoción Con sus eventos, con su circulito, con sus monopolios Con sus voces fingidas y con todas sus mariconadas Solo veo pan y circo, el hip hop se ha vuelto opio para el pueblo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!